Vamos a platicar con tres de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformada por Morena, por el Partido Encuentro Social y por el Partido del Trabajo. Ellos están jugando por distritos aquí en la ciudad de León. Está con nosotros Marta Alicia Rocha, es candidata por qué distrito, Marta Alicia? En el distrito 4 de León, Juntos Haremos Historia. Perla Chávez, usted es candidata por el tercero? Sí, es correcto, por el candidata a diputada local por el tercer distrito de aquí de León. Muy bien, y Marco Antonio Rodríguez? Es por distrito 9, es cabecera San Miguel de Allende y Apaseo el Grande. Dos de León y alguien San Miguel de Allende y Apaseo el Grande. Muy bien, para dividir un poco los temas. Bueno, pues la intención de voto de estos tres partidos está aumentando en Guanajuato. ¿Qué posibilidades ven ustedes en una ciudad como León? Empiezo con ustedes dos que son candidatos en León, de que puedan cambiar un poco la historia aquí del Partido de Acción Nacional. Aunque ha habido casos, recuerdo el 2012 cuando el PRI logró quitarle varios distritos al PAN. ¿Cómo ven las posibilidades en este momento para Morena y para los otros partidos políticos coaligados? Pues yo creo que la gente leonesa está respondiendo estupendamente. Ya la gente leonesa ya analizó su voto. Indiscutiblemente no es panista totalmente ya León. Bueno, desde mi perspectiva, en el sentido de que me ha dado la tarea de recorrer mi distrito, de caminar, de estar a pie con la gente. Y pues bueno, el dialogar con ellos te vas a dar cuenta que ya la gente se expresa, que ya la gente se quiere un convivio. Es el norte de la ciudad, ¿verdad? Sí, sí es el norte de la ciudad. Que tiene de todo, colonias residenciales y formas muy marginadas también. Tengo un distrito, bueno, lo que es el Distrito 3, tengo un distrito muy versátil, como pueda tener la clase privilegiada, tengo gente muy pobre, tengo nivel medio-bajo. Entonces tengo las tres polaridades del distrito. ¿Qué estás haciendo, visitando casa por casa, haciendo qué tipo de eventos? Sí, bueno, yo y mi brigada como Distrito 3 nos hemos dado a la tarea todos los días en la mañana, a las nueve de la mañana nos levantamos, hacemos nuestro recorrido hasta las dos y media de la tarde, visitando a la gente a pie, tocando las puertas, concientizando el voto más que todo, ¿no? Que no es tanto un partido como partidistas políticos, sino un activismo social, ¿no? ¿Usted qué hace normalmente, Perla, cuando no se dedica a la política? Que imagino que es algo nuevo, ¿no? Sí, realmente yo soy nueva en la política, soy abogada litigante, nunca me he dedicado a la política. Esta es la primera vez que incursiona en este proyecto nacional, pero ha sido un proyecto muy incursivo, muy incluyente para todos los ámbitos, en el sentido que podemos incluirnos abogados, obreros, amas de casa. Entonces, Morena ha incluido a todos los sectores. Entonces, es muy incluyente, soy abogada litigante desde hace más de 25 años. Tengo, he cursado tres maestrías en amparo, derecho constitucional, juicios orales, ahorita estoy cursando mi doctorado para derechos humanos. Y bueno, estamos trabajando en... ¿Vos le quedaba la cuestión jurídica y lo político? Sí. Marta Alicia, y pláticame de usted. Pues, igual cuando empecé esta aventura, porque para mí ha sido también esa aventura... ¿Primera vez en la política? Primera vez en la política, cuando me ofrecen participar en estos comicios y que a la final pasamos por todo un proceso de filtros y al interior de cada uno de nuestros partidos, pues, el llegar a ser candidata, pues, tiene su paso difícil. Y creo que ahora el paso más complicado es, pues, estar en un bastión azul. Me decían, bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Y está muy, muy difícil la competencia, sobre todo con el PAN. Y, bueno, yo pienso que las grandes conquistas las hacemos los pequeños valientes, ¿no? Que nos animamos. Algún día las cosas cambian. Algún día cambian. ¿Qué distrito? Ubíqueme geográficamente. Es el distrito 4, que es la parte suroeste. Es la parte donde hay, pues, todos los sectores. Tenemos sectores rurales, sectores mixtos y urbanos. Pero, además, es una de las zonas donde hay un alto índice de polígonos, de pobreza, que así los etiquetamos, ¿no? Que, de alguna manera, yo creo que esas son las diferencias. Y que, bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones entre clases. Sin embargo, si reconocemos... Una zona que ha crecido menos, también más pendientes de infraestructura. Totalmente. O sea, ha crecido. Todavía tenemos inundaciones. Sí, ha crecido, pero desordenadamente. Es una zona que se ha establecido como una zona de crecimiento, pero desordenada. Hay una gran problemática de tenencia de tierra, de asentamientos irregulares, de falta de recursos, de... ahora sí que de los elementos básicos que requiere la población y que se contrastan enormemente con otras zonas de León. ¿Cómo es su campaña? ¿Qué está haciendo? Porque me imagino que recursos no hay muchos. Ese fue el primer reto también. Estamos llevando una campaña, primero, de no derroche. Primero, porque no hay recurso. Y segundo, porque creemos que el voto se tiene que conseguir tal y como debe de ser también el político y el gobernante que vaya a llegar. Porque es quien les va a proveer el recurso que es de todos, de todos los ciudadanos para llegar. Perdón que le interrumpa. ¿Qué les dicen cuando ustedes tocan una puerta que regularmente va a ser de alguien que alguna vez ha votado por el PAN? Si no es que consistentemente varias veces. Y les dicen que son de otro partido político, de otra fuerza política. Bueno, entonces de Morena o del PT o de Encuentro Social. ¿Cómo lo recibe la gente? Me debo decir algo, yo me sorprendí porque cuando llego y hablo de la coalición, porque además como coalición somos tres partidos que llevamos la bandera de este cambio. ¿Usa mucho la imagen de López Obrador o no? Usamos la imagen de López Obrador, pero además ya no hace mucha falta. Ya está posicionado y entonces la gente responde bien. Ah, ustedes son de CONAMLO, van. Sí, claro. Entonces nos abren la puerta, son muy abiertos. Y claro que nos ha tocado ver gente como en su desesperación ya no creen más en el gobierno actual. Entonces eso nos hace pensar que tenemos una enorme posibilidad de llegar y además con el enorme compromiso de cumplirles. Porque eso sí, si llegamos, tenemos ese compromiso de ser congruentes con lo que hoy tenemos y vivimos. Ahorita vamos contigo Marco, porque nos concentro un poco en el idioma primero. Con lo que hoy vivimos y con lo que hoy queremos. Si queremos gobernantes que son del pueblo para el pueblo, pues tienen que emanar de ahí. Y no porque otros gobernantes sean diferentes, sino yo creo que más es la sensibilidad que nosotros podemos llevar y la seguridad de que hoy tenemos ganas de cambiar. La idea es, la gente se da cuenta o tiene idea de cómo funciona el Congreso, para qué le sirve un diputado. ¿Les pide a ustedes en concreto algo o los ve como un político más y que puede ayudarles a resolver algún problema? Yo creo que es una pregunta muy buena. La gente sí te pregunta, ¿candidato vienes? ¿No conocen regularmente? Bueno, a mí me ha tocado, voy caminando y no conocen a los candidatos, no han sido visitados por otros candidatos. Llegas, le consultas a la persona, cuáles son sus necesidades, pero el candidato debe tener esa vocación de servir, ¿no? Todo político. Aquí en León nos han recibido muy bien. Bueno, yo soy abanderada del PES, coalición con Morena, y yo he tenido una... O sea, tu partido de origen es el PES. Sí, eres el PES. ¿Y el suyo es el PT? No, el Partido de Encuentro Social. También, Morena, con coalición PT. Bueno, es un partido que ya ha metido un regidor en la elección pasada. ¿Ustedes estuvieron en esa ocasión? ¿En 2015? No, todavía no. No, yo ni idea. Porque no le fue tan mal, era su primera aparición. Déjenme platicar con Marco un segundo, porque me se cae la pregunta pendiente de si la gente sabe o no que es un diputado. Porque San Miguel Allende ya pasó el grande, es el distrito que me comentas. Así es, distrito 9, así es. Habrá pasó el grande con un problemón en materia de seguridad. Y San Miguel no está lejos de eso también. Bueno, y antes que nada, agradecerte que hayas tenido tiempo, tomado el tiempo para... Agradezco, agradezco el espacio en este medio de comunicación tan importante. Y nos des la oportunidad de darnos a conocer. Nosotros como... Yo, al igual que mis compañeras, no soy político. Soy abogado de profesión, con más de 20 años en la carrera. Y, pues, me invitaron a este proyecto de nación. Créeme que para mí fue algo nuevo, pero decidí salirme de ese estado de confort que yo estaba. De que, pues, yo estaba ganando en mi despacho para sobrevivir y mantener a mi familia. Sin embargo, pues, me sentía cómplice de ver cómo la gente estaba deteriorándose por las injusticias. Entonces, todo el ambiente social y económico que está viviendo el país me hizo tener esa sensación de poder ayudar. Como abogado, uno ayuda. Ahora lo quiero hacer desde este medio, de esta tribuna, si es que la gente nos favorece con el voto. Hay también una familia gobernando, que son los de Villarreal. Ahora vamos otra vez para el alcalde y diputado federal. ¿Qué posibilidades ves de que Morena logre tener una presencia, competir? Sí, nosotros, al igual que mis compañeras, tenemos... Bueno, yo digo Morena, porque... Sí, claro. Pero es una coalición juntos. Claro, estamos en una campaña, ¿verdad? Nosotros vamos a tocar puerta por puerta. Tiene una dificultad San Miguel de Allende. Son 570 comunidades y 49 de Apaseo el Grande. Entonces, estamos yendo a los lugares más alejados de San Miguel de Allende. ¿Se puede hacer campañas sin problemas con el tema de la inseguridad en Apaseo el Grande? Se puede hacer. Se puede hacer. Nosotros no tenemos miedo. Estamos saliendo porque esa es la necesidad del cambio. La seguridad de todos los guanajuatenses. En lo que corresponde a mi distrito. Yo lo haré sin temor alguno. Nosotros llegamos con la gente llevando este nuevo proyecto de nación. La verdad que yo me siento favorecido y honrado que me hayan incluido en el mismo. Creo que desde mi trinchera voy a poder hacer algo por los guanajuatenses y en sí por el país. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la pregunta y si los tres me la pueden contestar. En este diálogo con las personas, ¿qué esperanza ven ustedes de que puedan cambiar su situación o mejorar o mejorar las cosas en general en sus comunidades y en el país desde una cámara local? La parte importante de la legislación es esa, pero el diputado tiene muchas más otras funciones. Y creo que una de las más importantes, además de la de legislar, es la de monitorizar el trabajo que está haciendo el ejecutivo desde los presupuestos, controlar y marcar peso a peso dónde se está gastando el recurso. Y la otra es ser un gestionador de los recursos. O sea, es ahí donde nosotros tenemos la conexión directa con las personas. Porque la parte de legislar creo que es una parte muy técnica, muy... Pero le van a tener que entrar también. Sí, claro, claro. Esa parte. Pero esa de cara a la gente es algo que no le podemos hacer llegar como tal y se la tenemos que aterrizar de manera sencilla. Y entonces, pues, ¿cómo llegamos a ellos a través de la explicación de nuestra función y de nuestro trabajo? Es decir, que vamos a revisar y además generar nuevas políticas o nuevas leyes que le permitan a él tener acceso a mejores niveles de bienestar familiar. Y por otro lado, cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con la corrupción? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Sí les preocupa la gente la corrupción? Le preocupa mucho porque ya están hartos. Entre inseguridad, corrupción y situación económica, ¿qué verías? ¿Qué es lo más presente? La inseguridad es lo que tienen más presente. Tienen miedo, viven en un desafortunado, siempre riesgo y ellos están muy preocupados por eso. Y luego la corrupción. Porque cuando llegamos nosotros y tocamos, sí, muchos dicen, pues es que es más de lo mismo. ¿Tú cómo me vas a asegurar que no vas a caer en la misma corrupción? Entonces, sí les damos la oportunidad de explicarles más allá de lo que hacemos nosotros los diputados. Y me he dado cuenta que cuando tú les explicas la función del diputado, entonces entienden que el presidente no toma decisiones solo. Y que el diputado se convierte en un aliado del ciudadano para esos apoyos y para entonces estar de la mano con ellos. Para que no voten en cascada, ¿no? Porque luego pasa mucho eso. Bueno, dos abogados, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy maestra, soy docente del Instituto Tecnológico de León. Tengo 25 años. Soy licenciada en sistemas computacionales de formación. Tengo una maestría en ciencias computacionales. Y estudié un doctorado en informática en la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahora andan recorriendo calles para pedir el voto, que es algo muy importante, como dice el abogado, salir de la zona de confort. Bueno, algo que se nos quede en el tintero antes de cerrar esta entrevista, algo que quieren ustedes decirle a la gente. Gracias por habernos invitado. Pero pues también manden un mensaje, porque bueno, imagino que no todos los medios de comunicación los están invitando, ¿verdad? Así es. Sí, yo los invito a todos ustedes a que analicen bien su voto, tengan la conciencia, confíen en nosotros, nosotros somos gente de trabajo, gente que no les vamos a fallar, no somos políticos. Nosotros somos profesionistas que estamos preocupados por la situación del país. Confíen en nosotros, les voy a retirar, somos gente de trabajo. ¿No le pregunto a la gente por la amnistía de López Obrador? Tanta propaganda que se ha hecho al respecto. Sí, 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 me preguntan, me preguntan, ¿va a soltar a los criminales el señor Obrador? Sí, 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 y ya te das a la tarea tú como candidato de explicarle, mira, la amnistía consiste no en descalificar o sacar a los criminales de la cárcel, sino puntualmente en ayudar a las personas que por el mal manejo del sistema judicial están detenidos y que hay que también cuidar los derechos humanos de esas personas, ¿no? Puntualmente la amnistía es en concreto, abogado, si coincides conmigo, es sobre lo que Obrador está, el señor López Obrador está puntualmente tratando, no como tal, como se ha dicho que soltara a los criminales, no. De hecho, este existe, este existe en la Constitución, quien la maneja a nivel federal son los senadores locales o los diputados, esta misma ya existe, que hay amnistía en algunos casos. Es una figura constitucional, desde luego, hay que se engarra muy bien. Así es. Aquí en León, perdón. Yo creo que lo más peligroso es la impunidad, ¿no? Sí, eso es lo más. Hay amnistía de facto si hay impunidad. Marta, ¿lice algo para cerrar? Sí, muchas gracias. El tema de la educación. El tema de la educación. Por ejemplo. Por ejemplo, es que yo creo firmemente que el cambio integral debe de darse desde la familia, es decir, tenemos que darle ya el apoyo más firme y contundente a la familia porque hoy se está destruyendo. Y a mí me preocupa la infancia, los jóvenes sin oportunidad, los adultos mayores que hoy están perdidos y no tienen los años que les queda de vida, bueno, no saben qué hacer. Entonces, yo creo firmemente en el fundamento de la educación como parte integral de la formación que va a tener un ciudadano. Ese ciudadano que va a ser líder y que por qué no decirlo, que va a ser el político del futuro y qué mejor educarlo en los valores, en la entrega, sin el interés particular y por encima del común. Entonces, hay que trabajar desde la familia, pero también de la mano con el gobierno y con las políticas que eso nos conlleve a cerrar ese círculo que requiere la familia. Porque estamos desintegrados. Y la verdad es que hoy la inseguridad, la drogadicción está destruyendo a la familia y eso es preocupante. Yo les agradezco mucho su visita aquí con nosotros y ha reconocido una opción más que se encuentra en las boletas, en León, en San Miguel Allende en este caso. Y bueno, pues mucha suerte en las campañas. Por lo menos van a aprender también mucho de este contacto directo con la gente y bueno, ojalá se convierta en una opción más en la boleta el primero de julio. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Es Marco Antonio Rodríguez, que es candidato en San Miguel Allende y a Paso del Grande, a diputado local al Congreso del Estado. Perla Chávez, aquí en el Distrito 3 de León, también buscando una curula en el Congreso local. Y Marta Alicia Rocha, en el Distrito 4. Así es. Sí, en el X de León. Muchísimas gracias. Regresamos. Vamos a seguir en estos temas con candidatos ahora de Movimiento Ciudadano.